14 horas 45 minutos, nos encontramos en este momento en el barrio Belgrano, exactamente sobre calle Potosí, a muy poquititos metros de su intersección con Hernán Cortés. En este lugar pueden apreciar ustedes, a través de nuestras imágenes, un camión de una empresa privada, el cual estaba levantando un contenedor que, bueno, en su interior tiene desechos, gran parte de chatarra también, y luego de realizar una mala maniobra, quebró uno de los postes de cableado y alumbrado público que se encuentra en este lugar. Por este motivo se requirió, en principio, la presencia de personal de la División Bomberos, la cual se hizo presente con al menos cuatro efectivos, como así también trabaja en estos momentos personal de la empresa Servicios Públicos, el cual está retirando de este poste que está quebrado todo el cableado, para que después se ha cambiado este poste y, lógicamente, vuelva la energía eléctrica a este sector de nuestra ciudad capital. Reiteramos, trabaja personal de Servicios Públicos para poder remover absolutamente todos los cables de este poste que fue dañado. Todo esto, de alguna manera, perjudica a los vecinos de este sector, ya que tiene un importante número de cables y que, además, lógicamente, por el momento, aunque si bien aún es temprano, se quedaría sin este alumbrado público tan importante para esta calle del barrio Belgrano. Bueno, reiteramos, entonces, calle Potosí, a muy poquititos metros de Hernán Cortés, exactamente, al 690. Personal de Servicios Públicos trabaja reemplazando un poste, el cual fue dañado, por supuesto, no de manera intencional, por el operario de una empresa privada, el cual intentaba hacer el traslado de un contenedor. No se registraron personas heridas, simplemente los daños que estamos viendo en este momento en el poste y también el perjuicio a algunos vecinos que se quedaron sin energía eléctrica.